¿Qué pasó lo siguiente? Vamos, subilo, 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 subilo. Entonces mi compañero ve y que yo empiezo a gritar, entonces mi compañero, dale, subilo, subilo, subilo. Lo subimos arriba del camión y bueno, a las chapas, fuimos hasta allá. Mi otro compañero que pasó al medio conmigo, le empezó a hacer RSP. Y bueno, llegando así, llegando, llegando, bueno, hasta que empezó a respirar el bebé. Y ahí, bueno, mi compañero corriendo, saltó del camión volando y llegó hasta a la salita ahí nomás. Igual íbamos a full, bocinazo y dale, 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 porque era un bebito así, era de saber lo que es. Y bueno, llegamos todo bien y bueno, después nos enteramos que el chico estaba bien, que ya está en su casa, gracias a Dios. Y bueno, todo eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo trabajador de la recolección, ese día estabas haciendo tu servicio normal con tus compañeros. ¿Por qué tuviste esa reacción? Porque siempre tengo esa reacción, también cuando viene alguna mamá con el bebé o con los hijos que están por cruzadas, que vienen apurados por el cole de la escuela, vienen con los autos, uno les sabe el horario. Entonces tengo que andar frenando, que dejar pasar, porque hoy en día la gente está muy acelerada. Y no sé, tuve esa reacción porque soy papá, soy abuelo, tengo sobrinos y bueno, cualquiera no puede pasar, pero ¿viste cómo es? Es así, uno siente en el corazón que tiene que ayudar también, ¿viste? ¿Viste la posibilidad de hablar con el papá? No, no pudimos hablar con el papá, pero en estos días capaz que vamos a hablar con la mamá, el papá, ¿viste? Porque también lo queremos ver, lo queremos alzar al bebé, ¿viste? Porque también sería muy lindo tenerle un rato en brazos. Yo no pude tenerle un brazo porque, bueno, yo iba manejando, pero mi otro compañero que le hizo el RCP estuvo ahí, mi otro compañero que estaba atrás también estaba dirigiendo, ¿viste? El tránsito, que se corran, que frenen los otros autos para que... Todo un conjunto fue. Escuchame, ¿y cómo fue la reacción de tu familia cuando fuiste y le contaste la situación? Y el más chico, al verme llorar, porque yo llegué a casa y me largué a llorar, le conté como que estaba muy, ya estaba más calmado y como que... Y le dije a mi familia, podía haber sido... Ahí en ese momento se me cruzaron todos mis hijos y me largué a llorar y el más chico de 12 años también lloró y, bueno, me abrazaron, me felicitaron, pero bueno, sí. Bueno, eso demuestra lo profesional que sos, ¿no? Porque tenías la responsabilidad de ir manejando también y al lado tu compañero tratando de revivir a un bebé. Sí, 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 es una responsabilidad. Así que, nada, todo bien, gracias a Dios que salió todo bien y que la criatura está con su papá y su mamá y que lo disfruten, porque la verdad que hoy en día perder a un ser querido es muy feo, ¿viste? Así que, nada, tranquilo, nos estamos tomando re tranquilos, como siempre, y bueno, como siempre, dándole batalla al laburo y seguir laburando, ¿cómo vamos a hacer? Y estar siempre constante, ¿viste? Porque siempre hay, en la calle hay muchas cosas, ¿viste? Que se ven. Yo, el chofer, veo todo, veo, ¿viste? Cada movimiento, la gente que no conocen, aparte de que no conocen, muchas veces había visto una señora también que me decía, uh, gracias a ustedes, que ustedes vienen temprano y pasan, mi hija se va para allá al colegio, yo la miro de acá, pero yo sé que están ustedes y muchas veces nos encargó, ahora esa niña ya es grande, y bueno, estamos en eso siempre, estamos a la expectativa de todo. Bueno, esto que decís vos, ¿no? Y planteás también la situación como se vive hoy, ¿no? La realidad de la inseguridad que tiene el país, y ustedes forman ese contacto y esa relación con la familia, ¿no? ¿Los esperan también para estar más seguros? Claro, sí, 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 siempre nos esperan, siempre, siempre nos esperan. Y nada, la familia lo mejor que hay, pero bueno, ¿qué no vamos a hacer? Es así la vida. Gracias con todo. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.